Sube el alimno, papá, sube el alimno. Muy bien los rayados, muy bien. Con todo y los lesionados, nos metimos a Pumas a las doce del día y terminamos ganando el partido con un Maxi Mesa impresionante. El Maxi jugó tres posiciones. Jugó de lateral derecho, de carrilero por derecha y jugó también de extremo derecho. Estos razas son los lesionados del Monterrey hasta ahorita. Estos son los jugadores. Este no es el roster completo. No, no, no. Nada más son los lesionados. Guzmán, Gutiérrez, Moreno, Grijalva, Medina, Rojas, Canales, Tecatito, Erika Aguirre, Cortizo, El Ponchito, Funes Mori, Berterame y Aguirre son los catorce lesionados que llevamos ahorita. Ahora, de esos catorce quienes están lesionados este lunes, hoy amanecimos con Erika Aguirre lesionado, Joao Rojas, Germán Berterame, Sergio Canales, Rodrigo Aguirre, siguiente. Más lesionados en este lunes, cortizo, Edson Gutiérrez, El Tecatito y Estefan. Párame el gráfico ahí, no me lo cambies. El tema de cortizo, quiero ser muy preciso. En el hombro, en la parte de la clavícula, tenemos tres ligamentos. Tres ligamentos. Entonces, uno de esos ligamentos es el que se lesionó Jordi Cortizo ayer. Si es rehabilitación o si es cirugía, se pierde todo el torneo. O sea, no hay forma que regrese por esa situación que tiene en el ligamento de la clavícula. Así es que le mandamos un fuerte abrazo. Y Rodrigo Aguirre se quedó en la Ciudad de México porque le fracturaron la nariz. Y él estará en observación el día de hoy, tal vez mañana, regrese a Monterrey. Un verdadero hospital lo que tiene el equipo de Monterrey. Con todo y eso, vea usted, vamos a enfrentar tres partidos en casa. Que ya está a la venta el tri-ticket, por cierto, en la aplicación de los rayados o en taquillas del club de fútbol Monterrey para que vayan los partidos. El miércoles jugamos con Tijuana aquí, el sábado jugamos con el América aquí y la próxima semana jugamos contra Nicaxa aquí. Tres partidos importantes para el equipo de Monterrey. Si usted me pregunta, ¿con quién vamos a jugar? No sé. Tenemos a toda la gente en el hospital. ¿Eh? ¿A quién metemos? A los Cielos, a los Zanilla. ¿Quién se anota? Mi Quique, el que quiera. Vámonos, vamos todos para adentro. Mientras tanto, los Tigres, los viejitos de los Tigres, gane y gane y gane. Pues no que estaban viejitos. No dijo aquel. Pero impresionante. Guiñac se va suspendido, no va a jugar contra Chivas el fin de semana. Porque ya tiene cinco amarillas. Tres, cuatro, en la nueve, en la once y ahora en la trece contra Cruz Azul. Le sacaron la amarela y estará suspendido un partido. Con todo y eso, Guiñac volvió a meter gol. Ciento noventa y seis pepinos tiene en su carrera. Este hombre que es sensacional. Y además una asistencia porque le dio el pase a Carioca para meter el gol en el último minuto. Un partidazo de Tigres que se avienta con Cruz Azul y rompe la racha de los diez años. Ahora sí, vámonos con el calendario de esta semana. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El día veinticuatro, o sea, mañana martes, Sultanes recibe a Obregón siete treinta. El veinticinco, el miércoles, Sultanes recibe a Obregón a las siete treinta. El mismo veinticinco, los rayados reciben a Tijuana. Aquí, en el Gigante de Acero, a las siete de la tarde. Y el veintiséis jueves, Sultanes recibe a Obregón, a los yaquis de Ciudad Obregón, a las siete treinta de la tarde. Son los eventos que tenemos en el Móvil Súper y en el Gigante de Acero, para que apoye tanto a Sultanes esta semana como a la raya. Oye, cargadito, la verdad que de eventos, sensacional. Y hablando de eventos y cargadito de eventos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Los conciertos para que compre el parque. Me dice mi compadre Josué que él compró ahora para Fuerza Regia el parque, el estacionamiento. Bien fácil, papita. Está sencillo. Hay que entrar a Sultanes.com.mx o a nuestra aplicación. El 1 de noviembre tenemos a Marc Anthony, el 8 de noviembre a Pesocluma. Luego tenemos RBD el 23 y el 24 y el 12 de diciembre de nueva cuenta RBD. Park it, contrátelo en el Móvil Súper y no tenga problemas para estacionarse. Gran inicio de semana, ganó Rayados, ganaron los Tigres. Todo mundo feliz. Gracias. Buen día.